A8.info Gora Iruña presenta la programación del Jaigune para estos San Fermines 2014. Mientras tanto, el Ayuntamiento de UPN saca a escondidas a concurso el Espacio de la Runa. Bueno, hoy hemos venido aquí a las puertas del Ayuntamiento a presentar el Jaigune de 2014. Este año también montaremos en el Espacio de la Runa, igual que el año pasado, el Jaigune para estos San Fermines, en el cual vamos a ofrecer otro modelo festivo al que el Ayuntamiento de Iruña nos tiene acostumbrados en esta ciudad. Un modelo festivo popular, participativo, paritario y escaldún, en el que decenas de personas llevan meses trabajando en Ausolán y con un compromiso adquirido para que estos San Fermines podamos tener ese Jaigune. Un Jaigune que estará abierto desde el punto de la mañana hasta la madrugada, con distintas actividades. Este año hemos preparado un Jaigune totalmente nuevo, le hemos dado una vuelta a las infraestructuras y a la programación. Todos los días habrá un espacio para los chiquis, el chiquigune que le hemos llamado. Va a haber un comedor social, digámoslo, en el cual vamos a ofertar menús baratos en estos tiempos de crisis y para estos San Fermines, donde la gente podrá realizar sus comidas populares. A las tardes le vamos a dar una alternativa al modelo festivo que se nos impone en esta ciudad, en el que única y exclusivamente no hay más que toros en la Plaza de Toros. Y bueno, pues a las noches, obviamente, pues será más para la escena musical, donde habrá distintos conciertos con un abanico bastante importante, con grupos de Euskal Herria y especialmente con esos grupos más chiquis de Iruña que también se merecen estar presentes en las fiestas de su ciudad. En cambio, bueno, por otro lado, tenemos la actitud que vuelve a mantener UPN este año, en el cual, sin contar con nosotras, ha vuelto a presentar el concurso de forma escondida, entendemos nosotros, puesto que no se ha publicado en ningún sitio, como ha hecho con otras plazas que saca concurso. Un concurso en el cual, si podemos leer el pliego, se hace mención a los sanfermines de 2013, aunque las fechas sí que son las del 2014, los plazos sí que son los de 2014. Pensamos que nos quiere esconder ese concurso, que quiere que alguna empresa privada gestione ese espacio de la runa, obviando el respaldo que tuvimos el año pasado y las ansias y ganas que tiene la ciudadanía de Iruña por organizar y ser partícipe en las fiestas de Iruña. Y a partir del 30 de junio, en vísperas ya de San Fermín, en esa última semana, empezaremos a montar el espacio festivo de la runa con el trabajo y el apoyo de la población de Iruña, en el cual, como el año pasado, en Ausolan, con alegría y con ilusión, que es la que desprende las gentes de Iruña, pues montaremos ese Jaegune entre todos y todos y para el 6 de julio estará en perfectas condiciones para poder disfrutar de otro modelo festivo en el Jaegune de la runa.